Buenas noches Buenas cera Buenas cera Hoy Ya son las 10.22 de la noche Estamos en el crucero En el crucero de Victoria Hoy era la cena de gala con el capitán Y nos quedamos bien dormidos Desde las 6 de la tarde Nos levantamos hasta las 9 Y la cena era a las 8 y media Entonces bueno, nos levantamos Nos arreglamos y todo para venir aquí Ya nos dieron las 10 Y es un restaurante De puras pizzas Te calientan, desde la carta Tienes la pizza de la carta pero también Está incluida en el paquete Está muy rica, esta es de queso Con carne Ese es un calzone Y hay algunos como Bocadillitos Con arroz Con papa Con carne Está bastante bien Y bueno, la otra opción Era la cena elegante En la que ya no pudimos ir Pero estábamos muy cansados Yo creo que hoy nadamos Hoy estuvimos en el sol Entonces nos cayó pesado Y pues ya Terminamos durmiéndonos Y ya no yendo a la cena Pero no necesitamos de queso Nos vemos en mayo Que menos Y si No hay Fue No hay Es el El desayuno Escargué Queso, salmón Maquen Tremate Mil 用 de amanecer, jamoncito, patitas y una ensalada.